que soledad que soledad tan sola es igual que la meta sin camino como la copa huérfana de vino y como la ribera sin la ola es soledad que en el silencio viola es el ala viajera sin destino es el panal sin miel rueca sin lino y desolado cáliz sin corola solo en mi soledad en mi vida y molo pagando y divagando por ciudades inexistentes donde vivo solo ni un sueño azul mi soledad empaña en esta soledad de soledades la soledad más sola me acompaña y 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